La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del Templo Templo de los Cinco Sabios Cerca Aishite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del Paisaje del Embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El Templo de los Cinco Sabios está construyendo Consagra cinco grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El Templo Sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao Y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región Sagrada y Lugar del Sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es One Tian Town Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigon, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas gran anciano mayor Han, Xiu, Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias, reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo coral Xenin El aula de la clase Xenin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2345 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu Tec Tautan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas y Van Yagwen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural Que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador Patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas Gran Anciano Mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore Y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tzu Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Changqing Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin, Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Chiu Sheng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Xin Min De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 Dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Te Zetau Tan Ying Clase de etiqueta cultural Clase de lectura sutra de Chang Qing Adulto Clase de niño lectura sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Z Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZ Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial, el Dios Todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca Eishite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio Elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gu Santou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigón Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi Llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tze Tao Tan Ying Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Ching, adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigón Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Chiu Sheng Y el gran anciano mayore Y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liao Tze Tau Tan Ying Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación Sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca a Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One SHR Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Sun Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Chiu Sheng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu TZU Tangying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial El dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas y van ya huén Y cuantaos en yuan villa y hijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado y cuantaos en yuan villa y hijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca a Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador Patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas Gran Anciano Mayor Han Chiu Xeng Y el gran anciano mayore Y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Xin Nin De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tzu Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Qing Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixi TZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio Tres mil seiscientos sabios Cuarenta y ocho mil sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin y llamadas gran anciano mayor Han, Chiu, Sheng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao. Sabias conferencias reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2345 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZu Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura sutra de Chang Qing Adulto Clase de niño lectura sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo Sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial El dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Quan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Quan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ishi TZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad Materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZ Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e india del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial El dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZ Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoismo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ishi TZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigong, Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas gran anciano mayor Han, Xiu, Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias, reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TC Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial, el Dios Todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Iquite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio Elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin y llamadas gran anciano mayor Han, Chiu, Sheng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao. Sabias conferencias reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sinnin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aisyang Clase de Liu Te Zetau Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aisyang Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas y Van Yagwen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural Que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador Patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi Llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore Y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenín El aula de la clase Xinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Te Zetau Tan Ying Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Ching, adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca a Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin y llamadas gran anciano mayor Han, Chiu, Sheng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Xin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZ Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial, el dios todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixi TZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSC Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio Tres mil seiscientos sabios Cuarenta y ocho mil sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas gran anciano mayor Han, Xiu, Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinyin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu TZ Tao Tan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial, el Dios Todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca Aishite Z Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción Para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSC Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio Elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yi Gon, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas gran anciano mayor Han, Xiu, Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero, sociedad Tao Sabias conferencias, reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2345 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad Piedad filial Benevolencia Amabilidad Confianza Rectitud Armonía Igualdad Cada maestro Transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu TC Tao Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación Sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e india del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSC Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca a Shite Zeta Village Genan Temple, Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantian Town Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas gran anciano mayor Han, Xiu, Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero, sociedad Tao Sabias conferencias, reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo coral Xenin El aula de la clase Xenin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita, el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2345 dormitorio, las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu Tzu Tanjing Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas y van ya buen Y cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado y cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca Aishite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor, gran corazón compasivo, gran sabiduría, gran deseo, gran comportamiento Cerca a Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantoun Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya, Buda Yigón, Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano Mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya, patriarca Han, matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas Gran Anciano Mayor Han, Xiu, Sheng Y el Gran Anciano Mayore y el Anciano Mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinmin de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste 8 unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de liou te zeta utan yin Clase de etiqueta cultural Clase de lectura sutra de chang ching, adulto Clase de niño lectura sutra Clase de iluminación sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e india del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoismo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial, el Dios Todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Z Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin, Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio Elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantoun Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigon Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas Gran anciano mayor Han Xiu Xen Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Sin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tze Tautan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial El Dios Todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuantaos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSC Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca Aishite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faiz Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano Mayor Chen llamado Gran Inmortal Guardián de la Justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El Gran Buda tallado en madera en el Palacio General del Primer Piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigon Bodhisattva One S.H.R.Yin La Casa de Escritura Histórica del Gran Anciano Mayor Y fotos del fundador Patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi llamadas Gran Anciano Mayor Han Chiu Sheng Y el Gran Anciano Mayor E y el Anciano Mayor Chen Fotos de campañas del Templo Sagrado Nacional y Extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Shen In El aula de la clase Sin Min de los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2 3 4 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tzu Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Changqing Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación Sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo Sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial el dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y quan Taos en Yuan Villa y hijo templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado y quan Taos en Yuan Villa y hijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a ICTZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio Tres mil seiscientos sabios Cuarenta y ocho mil sabios están aquí Cinco grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One SHR Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Suen Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Xiu Y el gran anciano mayore Y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Senin El aula de la clase Xin Min De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu Tzu Tanying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Ching Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones cristianismo, taoísmo, confucianismo, budismo, islam Y el confucianismo es el principal Y la materia celestial El dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas y Van Yagwen Y Quan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Quan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Shin y Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ishi TZ Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSC Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la gran verdad Tao y la sociedad Tao del sabio elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Five Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca hay Shite Zeta Village Henan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo Es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia Después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera En el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R.Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador Patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Xuen Imágenes de tres personas sabias de Xinyi Llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional Y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura Sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo Coral Xenin El aula de la clase Xinin De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Y hijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita el dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aishian Clase de Liu Tec Tautan Ying Clase de Etiqueta Cultural Clase de Lectura Sutra de Chang Qing Clase de Niño Lectura Sutra Clase de Iluminación Sabiduría Clase de Sintetizar para Ayudar Clase de Grado Consumado para Talento Vegetariano Clase de Entrenamiento del Habla Clase de Cocina Vegetariana Grupo de Aishian Vegetarian Material Grupo de Recursos de Reciclaje Para discutir Tao Asunto Estudio de Cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e India del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial El dios todopoderoso es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Iquan Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Iquan Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca a Ixite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar hacia adelante La sociedad Tao en breve El paisaje de Villa es similar al país de las hadas del mundo Producto famoso El producto se llama Poluomi Característica Reflejo El templo sagrado de Yijo es legal para solicitar la construcción para hacer El edificio es muy magnífico La apariencia del edificio es del tipo de palacio tradicional chino Fue diseñado por miembros del Tao Era sincero, concéntrico para establecer Pabellón TSZ Tashin Jardín Maitreya Fueron construidos por la donación de miembros Tao filipinos Puerta de la Gran Verdad Tao y la Sociedad Tao del Sabio Elegido La característica de la puerta del templo y la poesía en parejas Expectativa Región sagrada y lugar del sabio 3.600 sabios 48.000 sabios están aquí 5 grandes bodhisattvas consagrados por Faith Saje Temple Son llamados bodhisattvas de gran amor Gran corazón compasivo Gran sabiduría Gran deseo Gran comportamiento Cerca a Ishite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusan Tou Heaven Platform Puente colgante El creador del templo sagrado de Yijo es el anciano mayor Chen Llamado gran inmortal guardián de la justicia después de su muerte Su ciudad natal es Guantiantown Shite Zeta Village El gran Buda tallado en madera en el palacio general del primer piso Están tallados en madera sobrenatural que tenían miles de años Buda Maitreya Buda Yigong Bodhisattva One S.H.R. Yin La casa de escritura histórica del gran anciano mayore Y fotos del fundador patriarca Maitreya Patriarca Han Matriarca Xu Imágenes de tres personas sabias de Xin Y llamadas gran anciano mayor Han Xiu Xeng Y el gran anciano mayore y el anciano mayor Chen Fotos de campañas del templo sagrado nacional y extranjero Sociedad Tao Sabias conferencias Reliquia Hay aulas de lectura sutra en el primer piso El aula de la clase de música tradicional Aula del grupo coral Shen El aula de la clase Xin Ming De los cursos de la sección universitaria del sistema de cuatro años Para llevar a cabo Tao de Sutra Class La conferencia de cultivo para maestros de lectura infantil Sutra La clase de estudio de inglés de la verdad de la sección universitaria Grabados en madera del linaje Tao que iluminan a los maestros de 64 generaciones Salón de oficina y amistad Yijo asamblea de amor y deseos de muchas personas El exterior del primer piso contiene la poesía en pares de la cultura de la sociedad Tao La talla con nueve dragones que acompañan a la madre congénita El dios todopoderoso Y las tallas de tortuga sobrenatural y dragón caballo E imágenes con palabras de verdad y aconsejando a la gente a hacer buenas obras Piso 2, 3, 4, 5 dormitorio Las habitaciones del ala del lado este y oeste Ocho unidades con lealtad, piedad filial, benevolencia, amabilidad, confianza, rectitud, armonía, igualdad Cada maestro, transmisor de Tao tiene un baño El catálogo de orden de campaña de clases en el seminario Tao local Consulte la unidad Aixiang Clase de Liu TC Tao Tanjing Clase de etiqueta cultural Clase de lectura Sutra de Chang Ching Adulto Clase de niño Lectura Sutra Clase de iluminación Sabiduría Clase de sintetizar para ayudar Clase de grado consumado para talento vegetariano Clase de entrenamiento del habla Clase de cocina vegetariana Grupo de Aixiang Vegetarian Material Grupo de recursos de reciclaje Para discutir Tao asunto Estudio de cuadros Desarrollar la sociedad Tao en el mundo sudeste asiático e india del sur de Asia La campaña del amor Llevar a la gente a recibir el Tao Visitar a alguna familia para socorrerlos Atender necesidades urgentes y aliviar a los pobres La mitad de la parte de atrás en el segundo piso es una biblioteca En el piso 3 a 4 hay un gran palacio sagrado congénito Hay 20 grandes palabras en el centro del nicho para estatua Para representar las doctrinas religiosas de 5 religiones Cristianismo, Taoísmo, Confucianismo, Budismo, Islam Y el Confucianismo es el principal Y la materia celestial, el Dios Todopoderoso, es el auténtico dominador Un símbolo de unidad de las 5 religiones Hay pilares y poesía en parejas dentro del templo Almohadillas Iván Yagüen Y Cuán Taos en Yuan Villa Yijo Templo sagrado en breve Es breve presentar el templo sagrado Y Cuán Taos en Yuan Villa Yijo La apariencia del edificio Pabellón TSZ Tashini Jardín Maitreya Puerta del templo Templo de los 5 sabios Cerca Eishite Zeta Village Genan Temple Universidad Nacional de las Artes de Tainan Distrito del paisaje del embalse de Gusantou Heaven Platform Puente Colgante Piso 1, 2, 3, 4, 5 y Sótano y Cocina Comedor El templo de los 5 sabios está construyendo Consagra 5 grandes bodhisattvas Completado y comenzado a usar en 2009 ad Para desarrollar la verdad materia límite Templos extranjeros Fotos de campañas de la sociedad Tao Para visitar y vincular amistad Actividades de celebración Sitio web importante Mirar